Ya ni modo pendejo, ya vas a tener un hijo, ¿qué más quieres? Otro Ponte a trabajar o algo, ¿qué vergas? ¿No? ¿Estás loco? Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Se venimos a un nuevo video Y hoy estamos en un video muy, muy, muy diferente Como pueden ver, estamos en donde yo grabo Y pues bueno, este video es un poco muy diferente Bueno, si me pueden ver que estoy en el pelo corto es porque me acabo de cortar Y me lo corté demasiado corto, pero bueno, creo que me gusta mucho como me quedó Y bueno, en lo que vemos el video de hoy es un video muy diferente a lo que he subido en el canal Es una broma telefónica que le hice a Valeria, una de mis mejores amigas Y le creé como que el choro o la historia de que había embarazado a una supuesta amiga Y que su mamá me iba a regañar, que su mamá me iba a venir a buscarme Y hay un montón de pendejadas que le dije sinceramente Y la verdad, el video quedó súper, súper, súper genial Y la verdad, pues, neta, es un video que merece mucho, mucho, mucho apoyo Así que voy a dejar un reto de 4 mil likes para más videos así Y más bromas a Valeria o quien sabe Pero bueno, si les gustó el video, si les gustó el video no olviden dejar su like Neta, quiero ver mucho, mucho apoyo en este video Y eso sí que, si quieren compartir el video para que más gente se daría con esto que hice Pues lo pueden compartir y eso, así que disfruten el video Ok, ya le voy a llamar a esta Valeria Así que aquí estamos en Whatsapp Y le voy a llamar Le dije que tenía que hablar con ella algo muy importante Y bueno, a ver si contesta Hola Hola ¿Quién da Valeria? Hola, ¿cómo estás? Bien, este... Bueno, te llamaba, yo es que te dije que te quería decir algo muy importante Sí, sí, ¿qué pasa? No, la verdad no sé Me da como que mucha pena decirte, ¿sabes? Es que no sé, es que no recorrí a nadie más Y no sé a quién llamarle Por eso te estoy llamando a ti Pero, o sea, ¿qué pasa? ¿O por qué? ¿Te acuerdas que hace como un mes y... No sé si recuerdas, pero hace como un mes y medio Fui a una fiesta y dije que me la pasé con una amiga y todo eso Que me la pasé patecando Sí, sí, sí Pues, bueno, no te había contado Por pena, no sé Pero... Pues, no sé, o sea... Ella... Es que no sé, me da mucha pena, Valeria ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Dime Eh... Es que me da mucha pena ¿Qué hiciste? A ver Eh... Bueno, a ella yo le gustaba, ¿no? A mí sinceramente se me decía bonita Pero, pues, no me gustaba, ¿sabes? Entonces, pues... No sé Estábamos solos Casi todos los días todos se fueron de la fiesta Y quedamos ella y yo Y entonces... Pues, no sé, nos besamos, ¿sabes? Nos besamos y... Después, no sé Y no sé qué pasó sinceramente No recuerdo Pero solo recuerdo que, pues... Tú ya sabes lo que pasa después Bueno, total ¿Qué hicimos? Lo que tenemos que hacer Y... Bueno, puedo explicar para que sea más claro, ¿ok? Eh... Pues, ella... Pues, ya nos estamos besando Y, pues, este Fuimos al cuarto que estaba Pues, el cuarto de... No, una fiesta Fue una casa la fiesta A un cuarto de ahí Y, pues, me dijo No, pues, sobre, rífate Y, pues, que me la saco No mames Que me la saqué Y, pues, dijo Sácatela Y, pues, me la saco Y, pues... Pues, se abrió de piernas Tú sabes Se abrió de piernas Y, ya, cate las que se las doy Y pasa Y, ya, pues Y, pues, o sea O sea O sea Yo tuve cuidado A tratar de que no pasara lo... Pues, lo que debía pasar Y yo estaba seguro De que no iba a pasar nada Entonces Ajá Y, ya pasó como Más de un mes Que no hablamos Y me dijo sobre Que hace más de un mes y medio Que no le baja, pues No mames Y me dijo sobre Ah, por una prueba de embarazo Y ya tenía semanas Y, pues, yo le dije que, pues Que la abortara O yo qué sé Pero No sé qué hacer, Valeria Pero eso te hablaba Porque te paga tu consejo ¿Sabes? Eres un pendejo Ya sé Eres una estúpida, neta No sé ¿Cómo se te ocurrió? ¿Estás imbécil? No sé, Valeria No sé qué hacer Estoy muy nervioso Y... Lo peor es que O sea, ella me dijo Que iba a hablar con su mamá Y que su mamá iba a hablar con la mía Y mi mamá Y mi papá no sabe nada Te vino a madrer su papá, imbécil Sí Y mi papá me dijo Hace un montón Hace como un año Que si algún día Me hiciera eso Que me iba a correr de la casa Y yo no sé Siento que me van a correr Y no quiero que pase eso No mames, Abraham Estás un pendejo ¿Cómo se te ocurrió? Pues no sé, no más ¿Y ahora qué? ¿Te vas a hacer cargo? Pues no sé Es que pues Sí estuvo chido y todo Pero pues No sé Neta La pinche calentura Baboso Puedo mantener al chamaco Con lo que gana en YouTube Ya hemos hablado de esto Ahora a mí te he dicho Que no la fueras a cagar ¿Sí o no te lo dije? Pues hace mucho Pero Bueno, sí Pero Pero más No pensé Que iba a pasar Eres un imbécil En serio No sé qué sé Valeria O sea, ayúdame Antes de que me Ayúdes Me estás ofendiendo O sea, si Ya ni modo Pendejo Ya vas a tener un hijo ¿Qué más quieres? Otro Ponte a trabajar O algo ¿Qué vergas? ¿No vas a loco? Es que me quedé Con las ganas de otro Yo te dije Que yo quería Dos chamacos Sí, pero no a tu edad Dije Aquí en mi rancho Siempre tenemos Dos chamacos Dos plebillos Estás bien pendejo No, pero no así No sé No sé qué pensar De ti, neta Ya Estás bien estúpida De la cabeza ¿Cómo pudiste Hacer eso, neta? Te dije, Abraham Te lo dije No mames Estás cabrón ¿Me van a correr De la casa? Y a ver ¿Dónde te largas A vivir, idiota? Con Contigo Conmigo No, yo no quiero niños En mi casa Gracias Así que Ponte a trabajar O a subir más videos O algo Porque Ese niño No se va a mantener Solo ¿Y si lo hago Como Danny Rep? ¿Cómo? Dos seis videos diarios Con unos semivuelos A los Estados Unidos Allá Me brinco a la frontera Total Todavía no pone No pone el muro El Trump No, ¿cómo crees? Es broma, ¿verdad? Ya dime que es broma, pendejo No Mira Puedo Puedo, no sé Vender Bonais O algo O sea O trabajar en el Oxxo Ya Ese es un pendejo Bueno Valeria Es que Es que hay una cosa más Que lo que me tiene más preocupado Y Bueno Esa tipa La tipa con la que Me estuve eso Pues Ella Yo no fui el único Con la que tuvo relaciones ¿Sabes? Y la verdad Yo no sé Si el chamaco es mío O no Pero Pues tú Tú vas a ser sincero Ayer me chequé en el baño Y porque me daba como que mucha rasquera abajo Y me chequé Y tenía como que Como que granito Que asco De que te ríes De que te ríes Pendeja Que puta asco Te estás riendo De mis granitos O sea Que tal Si tengo sida A ver O 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 Ya Se me va a caer El pelín Se me va a caer Y ya no Pues se lo van a cortar Pendejo Ay por pendejo ¿Verdad? Entonces ¿Qué hago? O sea Antes de apoyarme Me estás ofendiendo Y así Pues ya Vete a la verga Con tu niño Ya Me valen verga Los dos Bueno Entonces ¿Cómo le puedo poner al chamaco? ¿Ryan? ¿Kevin? ¿O cómo le pongo? Pero sí ¿Cómo te pudo pasar eso? Abraham Ya te dije Te lo repetí Mil veces Tú Estás Dormiendo Conmigo O algo Porque No creo Valeria Te estoy diciendo La verdad O sea Siempre Siempre Cuando te hablo No mames Valeria Se nos Valeria ¿Qué pasa? Es una broma Ya pendejo No estoy de amor Para tus bromas Perdón Es una broma Para mi canal ¿Quieres mandar saludos? ¿Quieres mandar saludos? Ya Si Oye Le mandas saludos A los granitos Que tengo Que tengo en el pito Ay Ay no Qué putas Vale Y bueno chicos Espero les haya gustado Mucho este video Como les digo Si quieren más videos así Por el estilo Hay mucha luz aquí Si quieren más videos así Por el estilo Dejo un reto De 4000 likes Para más videos así Y también Si este video Llega a 4000 likes Voy a poner una foto De mis granitos Ah no se creen Ya ya Bye bye Bueno Antes de acabar el video Quiero decir sobre Que el servidor Donde jugué de fondo Donde grabé de fondo Las partidas Es un servidor Servidor no premium El cual Es de los Creo que es el único Servidor no premium No premium Donde juego Y pues hay mucha gente Que no tiene premium Y pues quiere jugar Conmigo a veces Y la verdad Este server Llego como más de dos meses Jugando Y pues la verdad Está muy padre Tiene muchas modalidades Muy padres Y no está muy lagueado Y es lo padre De este server Así que Si quieren entrar a este server Voy a dejar la IP En la descripción Y también si quieren Comprar rango En el servidor este Que está aquí de fondo Si usen el código Abramp40 Le dan un 25 20% de descuento No me acuerdo muy bien Creo que 20% de descuento En cualquier rango Y eso Así que Si quieren jugar En un servidor no premium Pues activo Voy a estar jugando yo De vez en cuando O en Twitter Voy a estar avisando Donde esté jugando aquí Ok Así que Eso Bye Bye Ah también Un saludo Para el pendejo del Marcos Y al buchón también Así que Bye